A lo largo de este tiempo, las especulaciones con respecto al C-19 han sido diversas. Muchas personas han dicho prácticamente que es una forma de tratar de reducir la población en el mundo. En otros casos, algunas otras personas han dicho que es nanotecnología. Pero hay una persona que ha dicho todo en un solo personaje. ¿Quién es? Patti Navidad y María Concha. Así que vamos a hablar del tema. Porque ha salido un Instagram y un Twitter diciendo que la enfermedad existe. Y está repetida. Así que vamos a hablar de eso el día de hoy. Esperando que todos en casa estén súper bien, Rodolfo del Prado viene a su plataforma una vez más para comenzar a desmenuzar lo que dijo Patti Navidad. Supuestamente porque no lo podemos asegurar dentro de este programa. Así que por ese lado vamos a comenzar a tallar y hablar fuerte, claro. Como siempre particularmente es la costumbre del servidor. Así que no se pueden perder el programa. Esperando que el día de hoy, Día de Lentejas, estén preparando algo delicioso. Rodolfo del Prado le comienza a decir al público muchísimas gracias por estar dentro de su canal. Y dentro de su plataforma y apoyarme con los comerciales. Apoyándome con los comerciales valoras el trabajo que yo hago dentro de este canal. Así que dame un like y un dedito arriba para comenzar pues a posesionarnos dentro de... Suscríbete al canal y obviamente también a mis otros canales como Rodolfo del Prado Amor, Rodolfo del Prado TV con Fuego y Rodolfo del Prado El Hijo del Rey que es el principal. Así que manos a la obra. Hay que comenzar a hablar de Pati Navidad. Pati Navidad es una mujer que ha comenzado a sacar roncha en estos últimos... En este último año que se fue y con el que estamos ahorita aquí. Juntamente con María Conchita Alonso han comenzado a decir una serie de cosas. También quiero invitar al público a que puedan apoyarme con mi Paypal que se encuentra aquí abajo para cualquier donativo. Así que por ese lado todos hemos estado preocupados como se encuentra ella dentro de... Porque obviamente a pesar de los errores y los comentarios que pudo haber dicho en algún momento como un ser humano, tiene derecho a equivocarse. Y nosotros desde acá esperamos de todo corazón que tenga una recuperación exitosa y que pronto la veamos dentro de sus plataformas hablando un montón de encanfladas. Pero también queremos escuchar cuando esté recuperada qué opina con respecto al tema. Pero como ya más o menos las conocemos, vamos a dar una opinión de lo que podría decir ella cuando salga del hospital. Porque ya más o menos yo me imagino lo que va a decir. Así que por ese lado he preparado este programa que vamos a comenzar a desmenuzar juntamente con todos ustedes lo que ella nos podría decir a nosotros. Todos sabemos que Patti Navidad se juntó hace un par de meses atrás con María Conchita Alonso. Y dentro de toda esa historia vimos como ella prácticamente juntamente con María Conchita Alonso se burlaban de la enfermedad. Hay que reconocer y aceptar que ellas no decían que no existieran porque dentro de su entorno familiar, amical, personal, hubieron personas que prácticamente comenzaron a irse de este plano terrenal y se fueron al otro lado donde no sabemos qué cosa es lo que hay, pero que podemos tener un indicio de acuerdo a lo que nos dice la palabra de Dios. Para todas aquellas personas que creemos en el Señor Jesucristo, sabemos que existe el lado positivo que es donde vive nuestro Señor Jesucristo y el lado negativo donde vive el maligno. No, pues aquellos que muchos, pero muchos le tienen miedo, pero que aparentemente María Concha y Patti Navidad no. Y sabemos la vez pasada le dio el C19 a María Concha, pero a Patti Navidad no. Y hasta que llegó el momento cumbre cuando nos enteramos todos de que ella estaba en un hospital. Según lo que dicen las más las lenguas sin confirmar, porque no podemos confirmar que sea el Instagram o el Twitter de ella, es que ella escribió en una cuenta de Instagram y de Twitter algunas cosas que recordaremos aquí. Ella, cuando una persona es, ¿cómo le podríamos decir? Habladora de más, le termina pasando la factura a todo lo que ha dicho con respecto al C19, ¿no? Y a veces tiene que vivir en carne propia lo que muchos ya han pasado en este mundo con respecto a este tema de enfermedad. Y obviamente ellas se han mofado y se han burlado y no hay que subestimar nunca, pero nunca a una enfermedad. Y cuando muchas veces haces mofa y te burlas, a veces te comienza a pasar la factura de una manera muy desagradable, ¿no? Esperemos que salga pronto del hospital y nos cuente lo que sucedió con ella dentro de aquel lugar donde ella muchas veces ha dicho que el C19 es un comploc hacia la humanidad. En su cuenta, supuestamente su cuenta de Instagram que ha creado, según lo que dicen algunos medios de comunicación, ella dio gracias al público por las oraciones, diciendo que está saliendo de esta enfermedad y su salud está mejorando. Que existe, que sí existe este virus. Y por, pues lamentablemente por cosa del destino, lo está comprobando porque le dio exactamente el virus a ella. Y sabemos que a muchas personas les ha dado el virus, pero no todos han actuado pues con los mismos síntomas. Hay personas que solamente les ha dolido la cabeza, en algunos casos, algunas personas solamente han tenido como una especie de gripe. Y etc., etc., podemos contar y encontrar testimonios dentro de las redes sociales diversos con respecto al tema. El sistema inmunológico tiene mucho que ver con respecto a eso. La alimentación que has tenido desde pequeño, entre otras cosas más. Y también, ¿debe ser la genética? Digo yo desde aquí, ¿no? Porque ha habido familias enteras que por motivos que les ha dado el C19 han perdido la vida. Y yo he visto aquí en el Perú personas que la mamá, el hijo, el esposo, y la abuela, el abuelo, ya no están en ese plano terrenal. Y han tenido que partir dejando una tristeza en los corazones de muchos familiares por culpa también, hay que decirlo, de aquellos malos influencers que confundieron al público. Y yo creo que Pati Navidad, juntamente con María Conchita Alonso, fueron personas que comenzaron a confundir al público de una manera increíble y que ahora ella está viviendo y está comprobando en carne propia todo lo que muchas personas han sentido. Ahora, dentro de todo esto, dentro de su otra plataforma digital, según que es oficial, ella escribió y dijo, gracias a todos por sus oraciones. Estoy bien, nunca dije que no creía en esta enfermedad. Y en ese caso, tiene mucha razón, porque ella nunca dijo que no creía en la enfermedad. Y hay que recordar que fue básicamente lo que ella comentó con respecto al tema. Porque ella lo dijo en una entrevista que ella había perdido a muchos seres queridos dentro de su entorno familiar. Y a veces la prensa había malinterpretado sus palabras, como decían algunos, que ella estaba diciendo que le quería poner un chip. Así cuando agarras el teléfono y le sacas el chip y se lo metes ahí adentro. No, 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 no. Y ella aclaró en una entrevista que no se estaba refiriendo justamente a un chip como todos nosotros lo conocemos. Ella dijo que el C-19 era algo que tenía que ver con la inteligencia artificial, que quieren, pues, aparentemente acabar con el dinero físico y controlarlos de alguna u otra manera. Como aquella película que muchos, me imagino, han visto que tenías que comprar vida. No sé si ustedes llegaron a ver esa película. Te ponían un aparato, tenías que pagar y tenías que comprar vida porque obviamente estabas modificado internamente con algo, ¿no? Y parece que por ahí iba la historia con ella. Ahora. También comentó en algún momento que todo esto tenía algo que ver con el libro de George Orwell del año 1984. No sé cuántos de ustedes recordarán esas declaraciones que ella hizo, ¿no? Y me imagino que muchas personas que han leído el libro de George dirán, bueno, sí, tiene mucho, pero mucho parecido con la realidad, lo que está pasando, ¿no? Yo no lo he leído, así que no podría decir qué cosa era lo que decía el libro. Yo solamente estoy dando una sinopsis de lo que ella dijo en algún momento. Buena creatividad tiene ella, ¿no? Pero ¿cómo será realmente? ¿Cómo será realmente, no? Yo creo que si alguien te hubiera querido controlar, hay miles de mecanismos que pueden utilizar para poderte controlar. ¿Pueden contaminar el agua? Y todo el mundo tiene que tomar agua, ¿no? Y si quieren poner nanotecnología, la pudieron haber puesto en el agua y suficiente. Se van por diferentes países, así como este virus esparcido por diferentes partes del planeta Tierra, o sea, todo el planeta Tierra, mejor dicho, si hubieran querido poner nanotecnología de una u otra manera, lo hubieran puesto en el agua, hubieran mandado sus secuaces a viajar por todo el planeta Tierra y en todos los reservorios aviones se podrá ver, lo hubieran tirado la nanotecnología ahí y suficiente. Digo, ¿no? Tratando de buscar una explicación lógica a lo que ella ha manifestado con María Concha. También ella en algún momento dijo que estuvo muriendo mucha gente, como lo dije hace un instante, y que es un plan, todo esto es un plan de reducción poblacional. O sea, quiere decir que querían acabar con aquellas personas que son prácticamente obsoletas y que le dan mucha carga económica a los países de todas partes del planeta Tierra, ¿no? Como por ejemplo, las personas que están en los hospitales, que tienen que estar haciendo cola y están ahí estorbando, más o menos es lo que yo entiendo, ¿no? Y bueno, podría ser cierto, como que no también, pero tú que estás allí, ¿qué cosa es lo que cree? La vacuna, supuestamente, y según la versión de ella, tiene una tecnología, pero una nanotecnología, según lo que ella manifestó en algún momento, ¿no? Pero también dijo a todo esto que ella no se vacunaría, y fue preguntado muchas veces si ella usaba, pues, la mascarilla, ¿no? Bueno, aquella mascarilla que a algunas personas, obviamente, le ha salvado la pita. Pero ella no quería usarla. Y muchas veces la vimos dando entrevista sin usar aquel protector. Si ella hubiera usado la mascarilla, a pesar que tiene su teoría y su creencia, y se hubiera puesto la mascarilla, obviamente no hubiera tenido que pasar las cosas que está pasando, y todo lo traumático que puede ser le pudiera conllevar haber obtenido el C-19. Pero como ella hacía caso omiso a los protocolos de seguridad, bueno, tarde o temprano se tenía que contagiar, y había dos opciones. La primera, que vaya a un hospital y se quede allí esperando recuperarse rápido, o de lo contrario, que no le pase absolutamente nada, y fue lo primero, ¿no? Ya lo hemos visto allí. Ahora, supuestamente, cuando le preguntaron de qué manera se cuidaba con respecto al C-19, ella manifestó que ella se cuidaba con su mismo sistema inmunológico. Pero, ¿cómo saber si el sistema inmunológico iba a reaccionar de una manera positiva o negativa? Seguramente que se confió, ¿no? Porque tanto tiempo sin cuidarse, y no le pasó absolutamente nada, ella pensó que su sistema inmunológico iba a funcionar perfectamente bien. Pero también está relacionado a cuánta cantidad supuestamente de virus puedas absorber, según lo que yo tengo entendido, ¿no? Y sobre eso tu cuerpo va a tener un comportamiento. Los tecitos de infusión de llantén, de eucalipto, romero, de sábila, etc., etc., aparentemente, según lo que ella manifestó en algún momento dentro de alguna entrevista que se dio, le había funcionado perfectamente. Pero todos nos comenzamos a preguntar desde acá, ¿qué sucedió con aquellas infusiones que en algún momento ella declaró que le habían funcionado, que eran del tiempo de Ñangé? O sea, en pocas palabras, en el tiempo de su abuelita Cucha. ¿No le funcionó? Exactamente. Tal cual, como ustedes saben, no le funcionó aquel remedio casero que en algún momento, me imagino yo, su abuela le dio de tomar. Todos vamos a estar con la expectativa de que ella salga del hospital. Y cuando salga del hospital, queremos escuchar de su propia boca qué cosa es lo que piensa ella con respecto al C-19 y hacerle la pregunta millonaria. ¿Cuál es la pregunta millonaria? La pregunta millonaria sería, ¿te vas a vacunar o no te vas a vacunar? Así de fácil. ¿Qué les puedo decir, no? A veces cuando uno tiene dudas con respecto a una cosa como fue lo que yo hice, fue ponerlo en oración y le dije, Señor, no sé qué hacer. Hay tantas versiones con respecto al C-19 que yo no sé qué cosa debería de hacer. Entonces lo puse en oración. Y no era de que Dios iba a abrir los cielos y que me iba a contestar, oye, ponte la vacuna. No, 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 no. No, sino que yo lo iba a interpretar en algún momento dentro de todas las cosas que me pudiera pasar para poder entender si era responsable. Tendría que ser responsable con ponerme la vacuna. Y obviamente me la puse porque Dios me respondió después de haberle preguntado si tenía que colocármela o no y qué opinaba él. Y cuando vi el indicio de que sí me estaba respondiendo, dije, entonces sí, me la voy a poner. Y me la puse. Así, tal cual. No, no hay que perder la fe. Siempre hay que creer en el Señor Jesucristo. Y habiendo dicho lo que acabo de decir, yo espero que todos en casa estén súper bien y que obviamente también tomen sus medidas de seguridad con sus mascarillas, su alcohol, su gel y se cuiden porque todavía esto no termina. Y con la delta que está dando vuelta de un lado para otro, que es la mutación del C-19, con mucho más cuidado hay que andar, que le está dando a muchos jovencitos. Así que tener muchísimo cuidado. Vamos a comenzar a mandar saludos. Esperemos que Pati Navidad se pueda recuperar muy pronto y que pueda dar las declaraciones que todos esperamos dentro de este medio. Comenzamos a mandarles saludos al público maravilloso que nos ve dentro de esta plataforma. Y quiero saludar el día de hoy a Paola González. Muchísimas gracias por estar aquí y por comentar. También quiero saludar a María Luz, juntamente con Revillarta. Un beso grande para ti, esperando que estés bien en casa. No solamente a ella, sino a María Hernández. También le quiero mandar un beso grande, juntamente con Gualesca Arevalo. A Rachel Villagómez, que también es infaltante dentro del programa, juntamente con Elba Ojeda, Gloria Portugal, Nelis González, Clarisa Espinosa, Verónica Juárez, las hermanas Bernal, Mariciela Medrano, también que está presente dentro del programa. Liliana Santillán no se quiere quedar atrás, juntamente con Mara García, Paola González, Daisy Arango y Stephanie Espinosa. También está juntamente con Ana Martínez y Rolando Patracón, que siempre presente dentro de este programa. Así que por ese lado, le mando un fuerte abrazo a todos ustedes. Esperando que todos estén bien, pues, ¿no? Y se cuiden, hay que cuidarnos, hay que tener nuestro protocolo de seguridad. Y Rodolfo del Prado comienza a despedirse. Muchas gracias por apoyarme con los comerciales, por apoyar a este servidor y por compartir. Comiencen a ponerle un like al programa. Le mando un beso fuerte, que pasen un lindo y maravilloso día, que tengan un rico almuerzo. Y yo me despido, diciéndole lo que siempre le he dicho a lo largo del año que tenemos dentro de este programa. Recordando que en la vida, absolutamente todo lo que hagas es actitud. Pena de dos, termina siendo menos atroz. Y que mi nombre es Rodolfo del Prado. Y que yo soy el hijo, ¡ay, claro! De un rey. Tal cual. Algún día, como siempre lo he dicho, y lo decimos acá, entregaré mi corona a Jesucristo. Un beso, nos vemos. Reconocemos que Dios, que Jesucristo, es nuestro Salvador y nuestro Señor. Así que los dejo. Que tengan una linda tarde. Bye, bye. Chao, chao.